Es que este traje es lo mejor que pudieron haberle hecho Debajo de esta pasada... Ah, por aquí ¿Harry? Pero es que ahora Harry lo que pasa es que siente celos de Peter Ustedes pudo que lo escuchen ¿Puedes oírme? Escucha, vamos a encontrar una cura, algo mejor ¿Harry? ¿Te duele algo? ¿Harry? Pendejo Creo que extraño tener la fuerza adicional del simbionte ¡Guau! Espectacular ¿Qué? ¿También va a salir el antiveno, mi... ¿Y Carnage? ¿Te vas a mordar? ¿Qué? ¿Me parece? Espectacular, oye Parece que liberé a uno ¡Sólo quédate tranquilo! ¡No te muevas! ¡Todo estará bien! ¡Espero! Estas cosas son brutales Necesitaré la ayuda de Miles ¿Te contactaste con Miles? Dime algo bueno Miles, tenemos problemas con Harry Recuperó el traje Y este lo cambió a él De alguna forma está convirtiendo a la gente en simbiontes Estoy aguantando Pero es como golpear melaza ¡Debemos hallar una mejor manera de quitarle esto a la gente! ¡Llámame! ¡Vamos! ¿Seguro que estás bien? Miles, necesito ayuda con estas cosas Recibí tus mensajes Perdón, estaba cuidando a mi mamá Oye, ¿viste que Raven está muerto? ¿Qué? No Sí ¿Crees que fue Harry? Quizás Probablemente Debemos detenerlo Bien Tengo una idea Cuando estabas bajo la influencia del traje Ciertos sonidos te debilitaban Esa campana Pero no podemos llevarla a todos lados No Pero tengo una aplicación de mezcla en mi teléfono Puedo recrear sus elementos sónicos Y podemos usarlos contra Harry y su ejército Es brillante Me alegra que decidieras estudiar tecnología musical No olvides compartir esa opinión Con el Consejo de Aceptación de la Universidad ¿Qué pasa, Gangui? Ahí estás Tu mamá y yo Me estuvimos buscando Te estaba buscando Te mandé un mensaje de que estaba bien Bueno, no recibí el mensaje Porque estaba buscándote en el metro Me alegra que estés bien Voy a llevar a tu mamá de vuelta a casa ¿Nos vemos allí? Primero debo encargarme de algo Pero llegaré en cuanto pueda Bien Tengo que recrear el sonido de la campana de Craven ¿Qué sonidos puedo usar por aquí? ¿Esto lo recuerdo de la anterior entrega? Ah bueno, de la anterior entrega de Miles Perfecto ¿Cómo así? ¿Cómo llegaron tan rápido a la ciudad? ¿Sin biondes o con biondes? Perdón por golpearte Quédate, quédate ahí hasta que termine Tengo que acordarme de que hay gente aquí Muy bien Terminaré esta mezcla antes de que aparezcan más Casi Necesito algo de eco A sonar la campana Suficiente eco en el hangar Ahí está el motor Pero sin energía ¿Cómo llevo la campana al hangar? Aquí vamos Un helicóptero Un helicóptero Un helicóptero ¿Qué? Bueno Sí, listo Oh no ¿Vienen más? ¿De dónde salen? Spiderman, los simbiontes me siguieron a la ciudad. Necesito ayuda. Voy en camino. ¿Conseguiste los sonidos? Sí, solo debo averiguar cómo usarlos como arma. Tengo un plan para eso. Te veo pronto. Bueno, que son inteligentes porque no. ¡Vamos, Pete! ¿Dónde estás? Aquí estoy. ¿De qué me perdí? Muy gracioso. Transferiré estos sonidos. Con suerte esto. ¡Vamos, vamos! ¡Ve! Tu explosión conmocionante se mejoró a explosión Sonic. Porque voy a usar los sonidos de los simbiontes para volverlos vulnerables por un periodo corto. R1 y círculo. ¡Ah, ok! ¡Funcionó! ¡Buen trabajo, Miles! ¡Hora de salvar a esta gente! ¡Eso suena mejor! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bello! ¡Qué espectáculo, oye! Así los dos... Spider-Man juntos, ¿y qué tal? ¿Va a hacer algo? ¿Se te va a cortar la emoción de momento? ¡Quédate abajo! ¡Lo logramos! Pero lo veo importante. ¡Accesorios! Porque vendría bien mejorar todo esto. Necesito hacer misiones secundarias. Se encargarán de esta gente. ¡Bien pensado! ¡Netro está hecho en caos! ¡El vagón está atascado! ¡Oh, sustancia viscosa en las ventanas! ¿Gankey? ¡No, plástico! ¡Muchos de nosotros! ¡Gankey! ¡Vamos para allá! ¡Genial! ¡Ven aquí, mijo! ¡Te quiero! ¡También te quiero! ¡También te quiero! ¡Vamos a ver a tu mami! ¡Harry! ¿Ese es Harry? ¿A dónde fue? Después lo buscamos. Ahora, hay que salvar a tu mamá y a Ganky. ¡Cuidado! ¡La mamá y a Ganky! Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. ¡Harry se veía muy diferente a ti cuando usabas el traje! ¡Creo que al final me habría pasado a mí! ¡Si tú no me hubieras salvado! ¡Funcionó! ¡Vamos! ¡Spiderman! ¿Eres tú? ¡Sí! ¡Las puertas se atascaron! ¡Tenemos que mover estos tallos! ¡Debes darte prisa! Todos estos tallos están vivos. Y conectados. Debe haber un nervio central en algún lado. ¡Bingo! Tocaremos un nervio. ¡Retrocede! Pero no fue suficiente. Todavía intentan meterse en los trenes. Debe haber otro grupo de nervios por aquí. ¡Qué nervioso me pongo! ¡Ay, vaya! ¡Es muy grande para una sola explosión sónica! ¿Podríamos encadenar el sonido juntos? ¡Sí, pero necesitarán tiempo para sincronizarse! A ver... ¿Qué hago ahora? ¡Buen trabajo! ¡Bien! ¡Están cerca del núcleo! ¡Genial! ¡Sigue con ese ritmo! ¡Se están acercando a las armas! ¡Te tengo, vieja! ¡Sigue con ese ritmo! ¡Espectacular ese ataque, oye! ¡A ver, a ver! ¡Aquí mis perros! ¡Lo sé! ¡Sigan avanzando! ¡Ya me quedo aquí, ya me quedo aquí, ya me quedo aquí, ya me quedo aquí! ¡Sólo falta uno para sincronizarlo! ¡Barms! ¡Puedes oír! ¡Los obstáculos están entrando por la... ¡Trancan personas! ¡Resistan! ¡Nos vemos! ¡Ustedes esperen! ¡Síganse! ¡Sólo un poco más! ¡Qué bien! ¡Sólo un par de segundos! ¡Vayamos con tu mamá y gankis! ¡Qué bizarroso! ¡Eso! ¡Papá! ¡Spider-Man! Estás bien. ¿Qué fue lo que pasó? Tome tu consejo. Dejé ir algunas cosas que no me hacían bien. Rápido. ¡Bien, bien! Eso fue horrible. Creí que iba a morir. Vi pasar mi vida en un segundo. Estás bien, amigo. Oye, esa vez que fuimos al minigolf en mi cumpleaños e hice el hoyo en uno para ganar, hice trampa. Tomé la pelota y la puse en el hoyo cuando nadie veía. Tenías ocho. Y nunca me gustaron los sándwiches que me cambiabas en el almuerzo, pero no decía nada porque sabía que amabas el banchan de mamá. Por cierto, estoy saliendo con alguien. Se llama Andy y es increíble. Y no me mates, pero se me ocurrió una secuela para Speed, no Nagona. Espera, Andy de Química? Ella es genial. Qué bien que no lo hicieron. Gracias por salvarnos. Lo siento. He estado muy ocupado. Me daré tiempo para compartirlo juntos. Ten cuidado. Ganky, vamos al centro. Te haré algo rico de cenar. Siguiente paso, encontrar a Harry. Me encargaré del sur. Voy al norte. Mientras busco a Harry, debería revisar algunas otras cosas. Espectacular, muchachos. Acabamos. Mientras busco